Caca, caca No, no es caca, es un palo Eso es la corteza del palo La corteza Es un palo Ay, 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 no me pedes con el palo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ah, no, con el palo No, por favor, socorro Socorro Ay, cuchu, cuchu, cuchu Cuchu, 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 ay, que te como Que te como Ay, que te como Que te como, que te como Ay, bomba 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 ¿Estás chupirla? ¿Estás chupirla? No, no Ay, ay, ay Ay, con el palo No No